Es una convocatoria que está haciendo la asociación para los soldados clases 62 y 63 que estuvieron afectados a la gesta de Malvinas, desde donde les tocó, ¿cierto? Bueno, esto nace a raíz de una reunión que hubo en el Ministerio de Defensa el día 31 de julio con la Agrupación Nacional y la Federación Nacional, donde se acordó formar una mesa de enlace y trabajar en posa al reconocimiento, el derecho adquirido que tienen todos desde el 82, ¿cierto? Esto es aquellos que no han sido reconocidos y que no cobran ningún tipo de beneficio social por haber sido excombatientes. Claro, claro. Es para toda la gente que no percibe el beneficio. Nosotros sabemos que la mayoría de Marina sí lo percibe porque Marina hizo los papeles bien, Fuerza Aérea, Ejército no lo hizo, Ejército reconoció a quien quiso y a quien no quiso. Así que por eso fueron las mesas de enlace. De acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado de Ginebra, en el artículo 33, dice que le corresponde a todo el mundo que portó un arma, estaba bajo un mando de uno de los países que estaba en guerra y vestía un uniforme, excepto la Cruz Roja y los curas religiosos, ¿no? Nosotros vamos a pasar un listado a las mesas de enlace, ellos lo van a presentar en el Ministerio de Defensa que va a ser quien haga de filtro, ¿no? Que, bueno, fue uno de los temas candentes de esta reunión, donde se pidió que el filtro no sea como es en el ANSE, que son los veteranos reconocidos, ¿no? Que sea parte neutral de todo el conflicto, que no decida otro veterano sobre otro veterano. ¿Qué tipo de documentación deben presentarse aquellas personas que son convocadas? Y lo primero que le vamos a pedir nosotros es que se presenten acá para darle que retiren la certificación que emite el Ministerio de Defensa.